Con el fin de darle seguimiento y saber a qué se están dedicando los policías depurados, se creará la plataforma interinstitucional integrada por la Dirección Policial de Investigación DPI, Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, Dirección Nacional de Investigación de la Policía Nacional, DNI y la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Honduras, DNI, con el fin de frenar a los que están delinquiendo aún después de haber sido cancelados por la Comisión Depuradora. A, por ejemplo, autoridades como la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, la Dirección de Inteligencia. Ellos, por su lado, según comprendemos, han iniciado pesquisas y algún seguimiento a potenciales actividades delictivas de estas personas. Pero, por el otro lado, en la Comisión Especial para la Depuración, hemos empezado a diseñar una plataforma interinstitucional que incorporará a la Dirección Policial de Investigaciones, a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, a la Dirección Nacional de Inteligencia y a la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que creemos que será una plataforma ideal para poder focalizar acciones de seguimiento a los policías y evitar que ellos pudieran en determinado momento conformar bandas del crimen organizado, como en el pasado reciente sucedió en México o en Colombia. Pese a que en esta plataforma no serán incluidas las autoridades de la DIEC, afirman que en la mayor parte de los casos, los policías que participaban en actos ilícitos dentro de la institución lo seguirán haciendo fuera de la misma. Hasta ahora pues no se ha hecho eso, creo que sí es importante que converjan los entes de inteligencia del Estado, la ISP también con sus propias unidades de inteligencia y de investigación, y para sacarle provecho a esto, si todas las entidades que están dentro de este proceso de depuración de la policía nos enfocamos en lo que verdaderamente es importante ahorita, de tener una institución policial que sea transparente en todo su accionar, nos ayudaría a prevenir en primer lugar, a desarticular esas sociedades ilícitas que habían entre particulares y policías en su momento, y yo creo que sería algo muy importante, incluso de parte de las mismas unidades de inteligencia del Estado que están mejor conformadas, para saber exactamente qué hacen estas personas fuera de su relación con la policía. Este día los miembros de la Comisión de Depuración Policial brindarán un informe al pueblo hondureño de los logros obtenidos a lo largo de estos meses. Con las imágenes de Alan Lemus, para Hable Como Hable, les informó Alex Cáceres.